con la gente acá en la terminal que venía a diferentes lugares y a todos ya les cobraron el nuevo precio, el precio actualizado. Parece que el número, digamos, ya figuraba antes y se seguía cobrando 200 pesos, pero por lo menos la gente que hoy viajó acá a la terminal nos dijeron que en el caso de ellos, todos ellos ya pagaron los 500 pesos, 550 pesos. Tenemos esta información para compartir con estos números también, datos importantes con los nuevos valores aquí en la provincia. Por ejemplo, aumento de pasaje media distancia, Junín antes del aumento 800, pasó ahora a 2.200 por boleto. El pasaje desde San Martín a la ciudad de Mendoza pagabas antes 660 pesos con el valor actualizado 1.800 pesos. Nos vamos al Valle de Ucotunuyán, antes 1.860, con el aumento quedó en 5.100. Si tenés que viajar desde San Carlos hacia la ciudad o desde la ciudad hacia San Carlos, el pasaje costaba 2.180 pesos, con la última actualización ha quedado en 6.000. Dos puntos del sur de la provincia, San Rafael, estaba en 3.090, se fue a 8.500 por tramo. Y en el caso de Alvear, estaba en 4.600 y ahora está en 12.000 pesos. Y lo contaba Miguel Pelaitay en la semana también, el reclamo, el pedido de los vecinos, estaba en 2.000 pesos, Mendoza Uspallata y se fue a casi 6.600. Marcela, el cierre de todo tuyo. Sí, simplemente sumar esto que cuando entrevistamos a la gente, lo que nos decía la gente es que, más allá de que es muy difícil poder pagar esto, también hay una queja constante sobre muchas unidades. Primero porque viajan, por ejemplo, parados y sin embargo pagan igual el pasaje todos. Y después las condiciones de los micros a veces de su ciudad o diferentes condiciones que no hacen un buen viaje. Pero sobre todo esto, también, digamos, más allá de que no son las condiciones adecuadas, el tema que a veces viaja mucha gente, viajan parados, pagan lo mismo que el resto y que significa también una cuestión de inseguridad viajar parados en un colectivo. Sí. Gracias. 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 Gracias.